Audio 15, Avala, éxitos señores, el gas y la combinación de... ¡La Cumbia! Una melónica de la nueva edición de octubre Llegó la papacha 2 La nueva generación de papachas Mariposa te va volando, de brazo a brazo y sin pensar La nueva flor, por la noche es un nuevo amor Quisiste que me enamore, con tu brillo sin colores Dejaste de por tu llores, al dejarme ahora sí Quisiste que me enamore, con tu brillo sin colores Dejaste de por tu llores, al dejarme ahora sí Mariposa, mujer y fiel, preferiste el amor a él Mariposa, mujer y fiel, nunca nunca será feliz Quisiste que me enamore, con tu brillo sin colores Dejaste de por tu llores, al dejarme ahora sí Quisiste que me enamore, con tu brillo sin colores Dejaste de por tu llores, al dejarme ahora sí Buena lápiz, de ajemore, zapatito Buena lápiz, de ajemore, zapatito Buena lápiz, de ajemore, lápiz La parte de Katy, la poderosa Lápiz, tienes a recogernos Mariposa, mujer y fiel, nunca será feliz Quisiste que me enamore, con tu brillo sin colores Dejaste de por tu llores, al dejarme ahora sí Quisiste que me enamore, con tu brillo sin colores Dejaste de por tu llores, al dejarme ahora sí Mariposa, mujer y fiel, preferiste el amor a él Mariposa, mujer y fiel, nunca nunca será feliz Quisiste que me enamore, con tu brillo sin colores Dejaste de por tu llores, al dejarme ahora sí Quisiste que me enamore, con tu brillo sin colores Dejaste de por tu llores, al dejarme ahora sí Buena Carla Liz, la gente de Cuero Norte Buena Liz, la gente de Cuero Norte Caminete Callao Qué Rico Coman AleRomero Ramano Dalí Chicho Más feliz Aрод en Pino Chiro Loro Lonzo Chico 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 Qué rico ¡Ay, qué pasó!